¡Suscríbete! En la fecha 1, en la Liga 1 Movistar Y lo dijimos en la transmisión Ya tiene 5 en total en lo que va el año con Alianza Lima Contando amistosos Bien, la verdad que me siento muy bien Contento sobre todo Creo que hicimos una buena temporada Pretemporada, perdón Y bueno, después pudimos llevar a cabo Todo lo que Lo que trabajamos en esa pretemporada Sabemos que tenemos que seguir corrigiendo Errores Pero pienso que vamos por un camino Ahora tenemos un partido muy importante El domingo, venimos trabajando bien para eso Y bueno, ojalá que pueda seguir la senda de la victoria Ministro Deportivo Depor El señor Jesús Metabón Hola, ¿qué tal? Todavía no lo has hecho con la cristal ¿De repente Ha habido motivación este Para que este fin de semana Acabe como comienzas a celebrar Bueno, ojalá Ojalá que se pueda dar Sí Pero no pienso en eso Sí pienso en hacer Tratar de hacer goles todos los partidos Para apoyar Y bueno, poder trabajar para el equipo Si este domingo se puede dar Bueno, bienvenido sea Pero como te digo Estoy pensando en los objetivos del grupo Más que nada Abre el señor Álvarez De Radio Valencia Aquí está en directo Por el señor Afonso Bueno, Mauricio ¿Y en cuanto a ello Ustedes lo toman como una revancha Por lo que no en la final del año pasado El partido con el Corte de Israel? No, no, no No lo tomamos como una revancha Eso ya quedó en el pasado Sabemos que ahora es un partido nuevo Tenemos objetivos nuevos Así que nada Estamos preparados para afrontarlo Sí como una final más Porque para nosotros todos los partidos son finales Así, bueno, así va a ser el caso el domingo Ana, reciente presente Día de vista Huerta de la Rueda Tomayachi Gracias, doctor Buen día, ¿cómo te va? Mauricio, hola ya Son nuestros contemporáneos Alianza Has iniciado el año con el equipo Obviamente que dan Un centro de trabajo Tienen una meta De que hacer goles A meter en este año Si no te viene a hacer Temporada No es mozoso Que deben tener Partido Oficial ¿Cómo van a eso En sus cálculos De cuánto pueden anotar En un estudio Obviamente No, la verdad que no No me pongo una meta De goles Este Sí me propongo trabajo Para que bueno Fin de semana Fin de semana Y partido a partido Podamos lograr los objetivos Y bueno Tratar de que a fin de año En este caso Esos objetivos Se puedan lograr Después los goles Si vienen Bueno, obviamente Que para el delantero Creo que lo mejor es Es convertir goles Porque es lo que más confianza te da Pero bueno Como dije hace un rato Trato de trabajar Para el grupo Y que esos objetivos Se puedan lograr Participa Este Romero De Latina Canal 2 Algo curioso Y apropiático En el primer partido Fue que Los tres jugadores Que anotaron Esa noche También fueron los tres Que dieron asistencia Como Quevedo Tú Ese mismo Rodríguez También dieron asistencia Que anotaron goles Ese rol tuyo De salir del área Para poder asistir ¿Es algo que se te hace De manera natural? ¿Cómo es parte De tu juego en realidad? Sí Porque me gusta hacerlo Porque me gusta darle Opciones de pase A mis compañeros Que vienen de frente Y también Yo salir Por ahí del área También le doy opciones A los puntas Por afuera Que tienen más espacio Para tirar diagonales Entonces sí Trato Trato de trabajar en eso Pero bueno Después también sé Que tengo que Tener presencia De área Para tratar de convertir goles David Chávez Criantes Movistar Deportes Canal 3 Mauricio ¿Qué tal? Hola, gracias ¿Cómo estás? ¿Sientes que estás En un buen momento A pesar de que El 5-0 ya es El 5-0 Si luego Ha marcado ¿Cómo sientes que Es el momento Es el domingo De poder anotarle A veces Que están trayendo A colación Que comentaba En golea De que nunca La has podido Marcar todavía Al cuadro Al cuadro ¿Es un momento Preciso Con todo lo que Venía pasando Con el grupo También? Bueno Me siento bien Sí Siento que estoy Trabajando muy Bien todos los días Creo que el grupo También está Está bien Lo veo muy Muy fuerte Anímica Y físicamente Bueno Y en cuanto al partido El domingo Ojalá que pueda Convertir Obviamente Y ojalá que Que nos podamos Quedar con los 3 puntos Porque bueno Después sabemos Que se viene Una seguidilla Importante de partidos Pero bueno Estamos enfocados En el partido Del domingo Contra Cristal Carlos Dejarando De jugada maestra Policio ¿Qué tal? Buenos días Policio Por tu posición En la cancha El central Mero Estaría Hacéndose Responsable ¿Lo tienes El jugador? Si Si porque bueno Ya lo Lo hemos enfrentado Sé la clase De jugador Que es él Y la clase De jugador Que tiene Cristal También Así que nada Ya venimos Trabajando En la semana Para tratar De apuntar Por donde podemos Sacar Sacar ventajas Sobre ellos Pero bueno Si la verdad Que es un jugador Muy importante Mero ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?